hola chavales aquí está carlos 777rex, beyonce, vlogs, cheto, manchester, wilson, nornelion y estoy con mi compañero saul el minecrafter si y hoy vamos a hacer un gameplay de como ser penes con tierra bueno estamos en un parque ya que aqui es mas facil conseguir la tierra y primero usaremos un enfombro plano asi que este es el mejor lugar bueno primero agarraremos la tierra luego haremos las bolas podemos empezar por cualquier lado aplastamos un poco para darle forma como pueden ver es un circulo perfecto agarraremos mas tierra y echamos para hacer el pene bueno creo que lo hizo algo largo pero es bueno lo hizo tal y a semejanza como el a mi si claro bueno bueno ya eso fue un pequeño chiste asi que comenzaremos de nuevo bueno no este gameplay tiene que continuar bueno espera una notacion recuerdan que pueden hacer su pene de medio que quieran o de la tierra que dispongan si no le ponen de mucha tierra como nosotros y pueden mandarnos una foto para ver que tal les han quedado ustedes y el mejor lo pondremos en el siguiente video bueno agarraremos el otro y aplastamos como pueden ver ya tiene mas forma ahora si quieren pueden hacer algo asi para darle un poquito mas de forma y ahora saul que vamos a hacer para los detalles bueno para los detalles pueden agarrar cualquier palo o cualquier cosa que sea como eso que va a enseñar nuestro amigo bueno esto como pueden ver puede servir para la puntita asi que bueno listo luego buscaremos otra cosa y lo pondremos y los nacos siempre dejan sus cigarros asi que y cholos y chortes bueno pequeña conexion y ahora para los peritos agarraremos pastos y lo colocamos justo en donde van ah rayos estas muy grandes bueno y bueno queda un poco exagerado pero es una selva es una selva y si quieren poner semen agarra mas césped y listo rayos mis amigos chavales se me esta acabando la bateria asi que tendras que dejar este gameplay por aqui bueno ya les enseñamos lo basico del tutorial si quieren un tutorial mas avanzado denle like suscribanse y si llegamos a los 100.000 likes ahora hacemos el tutorial avanzado 100% real no fake bueno recuerden dar su buen like si les ha gustado el contenido pueden suscribirse y bueno eso es todo chavales una notacion llegamos a los 500 millones de suscriptores mostramos mostramos nuestras caras bueno eso es todo hasta la chava la proxima y y y y y y y y y